No es que no te quiera Si ya no te sigo besando No es que no te quiera Si ya no te sigo besando La cruz no pesa lo que cala Son los filos cariño santo, cariño santo Yo no te duermo ni aunque me grites, ni aunque me grites Que ya me estás, que ya me estás Que ya me estás Acabando Las balas perdidas Pegaron siempre en mi pecho Las balas perdidas Pegaron siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, bala perdida, bala perdida Bien hay el mauser que te ha tronado Que te ha tronado Para acabar, para acabar Para acabar con mi vida Cuatro despedidas Las tengo Las tengo Para ti escritas Cuatro despedidas Las tengo Para ti escritas Ay, te la dejo Para que llores Cuando te diga Va la perdida, va la perdida Que a mano estamos Y aquí murió, y aquí murió Adiós, 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 adiós Que tengas suerte en la vida